Sigue dando de qué hablar, se siguen cometiendo errores, al parecer la policía no puede estar tranquila, hay que llamar la atención de una forma u otra, continúan los abusos y los errores. Esto ocurrió en Santiago de los Caballeros, en Villa Progreso, acusan a policías de propinar una golpiza a un joven. Pareciera ser que la policía no quiere salir del foco de la opinión pública. Hace unos días, el absurdo de los uniformes, del cambio de uniformes, un gasto estúpido, meses antes los altos índices de delincuencia, los inventos de que la delincuencia había bajado, que todos sabemos que es mentira, y ahora los abusos policiales. Volvimos a lo mismo. Pónganle mucha atención a este video. Veamos. La policía, con un cobrador, que le parece que le quiere quitar el dinero. Oye, el tipo vino ahí, a un negocio ahí, a cobrar, donde se ven a esta gente, y el policía vino, se le tiró, lo paró, y como que quiere quitarle lo de él. Mira cómo lo tienen, mira cómo que lo tienen, mira. Si yo no me quito, ¿me suelto una trompa? Y yo no he dicho que no. Pero ¿por qué tú vienes a mi negocio, papi? Yo veo que está tocando una persona con cárcel, es mi deber. No, es que yo tengo que ir a donde él. Pregunta, no tocar de aquí, papi. Oye, yo vengo a identificar, a ver si es un delincuente. Mi amor, agarrándolo. El caso es que el policía llega, no le pregunta qué hace ni nada, lo detiene, lo agaja por el pantalón, que él va preso. El muchacho se identifica de que él es un cobrador y que mira el dinero y que él, yo cuando salgo, que veo, le enseño el recibo. Que no, que le den dinero y le rozaron el gaspimenta a esa chica. A mi mamá la trataron de agredir. Cuando ella fue a defender. Exactamente, todo el mundo salió aquí. Aquí todo el mundo, todos los negociantes de por aquí salieron. Cuando presencio eso, voy y cruzo rápido y veo que yo lo estoy agarrando y le estoy diciendo al policía como que se esté tranquilo, que se esté tranquilo porque no es posible que él esté tirando a una ciudadana. Cuando voy a voltear para ver a dónde voy a pisar, ya el señor ya tenía el gas buceando. Ese señor ya yo lo he visto en varios videos porque ahí lo denunciaron en el parque de Villa Olga. Si hay que hacer una lucha contra la corrupción policial que hay aquí en Santiago, en la República Dominicana completa, porque no podemos seguir en esta situación. Bueno, ahí está el abuso policial que continúa maltratando a los humildes. Esta policía lamentablemente no pega a una. Mira. Ya Friend. Mira. promises. Mira.